En ese momento tuve 20 días sin ver nada porque sabía que venía la mala. De comentario he visto que sí, que me han dado duro. ¿Cómo sin ver nada? No miraba los brazos. Sabía que venía, porque era un Boca del River, un clásico. ¿Con Rolfi hablaste o no? Todo se dio, todo es la situación, pero no miré 15 días, no miré nada. Y a partir de ahí empecé a analizar un montón de cosas y me he sentido mucho mejor. Por algunas cosas, ¿no? Después empecé a ver y a buscar programas que a mí me pueda ofrecer capacidad, o sea, no capacidad, sino de enseñar. Interés y de enseñar. Ahora, la mía te preguntaba, ¿cuándo llamaste a Rolfi Montenegro, si hubo una charla, si no te animaste, si se dio? No lo llamé, sí se dio, después nos enfrentamos de vuelta y lo hablé personalmente. Ah, bien. ¿Y el Rolfi bien? Sí, muy bien. Muy bien, habla de una persona de bien. O sea, está bueno que lo diga, porque hoy es comunicador el Rolfi. Sí, está en la tele. En Texas Port. ¿Esto que decís vos? Sí. ¿Viene el Rolfi y aceptó las disculpas? Aceptó las disculpas, le dijo que ya está, ya había pasado y que le dolió más la caída que la patada.